Y se trata de la categoría de vinos rosados de calidad. Vinos rosados de calidad, de diferentes orígenes. Entonces vamos a anunciarlas. Vamos a anunciar una medalla de plata elaborada a partir de Malbec, un Malbec Rosé de Chacana Malbec Rosé 2010 de Vinalio, Importa Vinalio. Segunda medalla de plata corresponde a otro Malbec Rosé, que es Santa Ana Malbec Rosé 2012. Santa Ana Malbec Rosé 2012. Y Viña La Rosa, La Palma, Cabernet Soñuelo Merlot, de Bodeo Andalucía. Y Viña La Rosa, La Palma, Cabernet Soñuelo Merlot. Quiero agradecer al Grupo Éxito, a Mario, y sobre todo a Casio Aña, que es nuestro representante, a todos los chicos. Gracias por el trabajo que están haciendo. Hola, buenas noches. Les quiero dar las gracias por habernos invitado a este evento. Primera vez que estoy en Colombia. Feliz de recibir medalla, orgullosa de representar a Viña La Rosa. Le agradezco a nuestro importador, Cordegas del Río. Estamos felices ya de estar en Colombia. Realmente son unos excelentes anfitriones. Y bueno, es la segunda medalla que ganamos en esta feria este año. Hoy con plata Malbec Rosé, de Santa Ana. Y bueno, la verdad que la categoría de los vinos rosados está creciendo mucho. Colombia es uno de los principales mercados para este vino. Y la verdad que estamos muy contentos, como decía Guillermo, porque la segunda medalla para Bodega Santana este año, la cuarta para nuestro importador Casibáñez. Así que, felices. Feliz, porque con esto estamos ratificando nuestro posicionamiento en Colombia. Segunda medalla ahora que obtiene este vino en un periodo de tres años. Eso nos demuestra la fidelidad del público colombiano y las preferencias por nuestros productos. Gracias. Gracias.